Hola, Pankri, ¿sabes dónde puedo comprar el Minecraft y los juegos más baratos? Pues mira, querido suscriptor, lo puedes pillar en G2A que tiene las mejores ofertas de juegos del mundo y justamente tiene el enlace en la descripción. Oh, vale, muchas gracias. Pankri, te quiero. Pankrito, que ya suena descargar los deberes, Pankrito. Papá, papá, me ha completamente igual. Pankrito, ¿queréis que desmirad la tele, Pankrito? ¡Eh! ¿Qué me mira a mí? ¿Qué? ¿Te puedes dejar ver la televisión? Que no, que vaya... ¡Pankrito, aléjate! ¡Que te vas a quedar ciego! ¡Te vas a quedar bizco, Pankrito! A ver si me quedo ciego ya, a ver si me quedo ciego ya, ¿vale? ¡Eh, eh, eh! No me toques los huevos. ¡Eh, eh, eh! Mira, espérate. ¡Eh, Pankrito, pon el reto de like! ¡Venga! Ya, papá, va a este video, todo el mundo de like, se suscribe y comente, Pankrito. Bueno, pues sí, ya me he escuchado. ¡Likes, unició! ¡Para más diversión y inventa la palabra, Pankrito! ¡Pankrito, venga! ¡Hasta luego! ¿Ya has puesto el reto de likes? ¡De calle! ¿Qué haces? ¿Qué vas a hacer con el microondas? ¿Puedes estarte quieto? ¡Ay, porque yo no me puedo meter! ¡Que no te metas en el microondas, Pankrito! ¡Que te vayas a hacer los deberes! ¡Eh, eh, eh, a huevo! ¡Que no! ¡Que, que, que, que! ¡Pankrito, por favor, compórtate bien! ¡No! ¡No, no, no, no nos moverán! ¡Pankrito! ¡No, no, no nos moverán! ¡Pasa, Pasi! ¡No, la puerta, no puede abrir la puerta esa! ¡Eh, eh, eh! ¡Es mi amigo, eh! ¡A mi amigo lo abro yo! ¡Hola! ¡En esta casa no hay un microondas! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué le vas a ti amarillito? ¡Fuera de casa! ¡No te queremos! ¿Cómo que no? ¡Eh! ¡Abal si se le quiere, eh! ¿Vale, Pankrito? ¡Eh! Pues que sepas... ¿Pero qué os pasa? ¿Por qué se estáis peleando tanto? ¡Pues no seas mayor! ¡Te arrepentirás de todo cada tu hijo! ¡Vale! ¡Que sepas que voy a ir a servicios sociales! ¡Y te voy a denunciar! ¡Por pegarme! ¡Pankrito! ¡Que te comparte! ¡Entra pa' adentro! ¡Pankrito! ¡Ah! ¡Pankrito, que entres pa' adentro! ¡Policia! ¡Policia! ¡Papá pega los niños! ¡Pankrito, que entres pa' adentro! ¡Vale aquí! ¿Te quieres comportar ya de una vez, Pankrito? ¿Qué haces? ¿Pero qué le pasa a tu hijo? ¡Pues no lo sé! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Llama a la policía! ¡Me pega! ¡Toma! ¡Es que te pega porque eres un niño un poco... ¡Ah, sí! ¡No te pega con el palo! ¡Pégale tú también! ¡No! ¡No te pega con el palo! ¡Ahí me ha metido en el ojo! ¿Vas a hacer los deberes o no? ¡No! ¡Pero es que no quiero hacer los deberes, pues! ¡Pero es que niño más rebelde es este! ¡Vamos a jugar ahora mismo a Switch! ¡Que ahora mismo no vas a jugar a Switch, Pankrito! ¡Que lo que tienes que hacer es los deberes! ¡Ya está! ¡No hay Switch! ¡Ni tele! ¡No hay tele! ¡No tienes nada, Pankrito! ¡A estudiar, venga! ¡A hacer los deberes! ¡Pues me voy a jugar! ¡Con el ordenador de papá! ¡No! ¡El ordenador de papá no se toca! ¡Que es para trabajar! ¡Sí, trabajar! Acaba de ver ahí dibujitos ahí... ¡Eh, eh, eh, Pankrito! ¡Ah! ¡Hoy es noche de Springfire! ¡Oye, no me meto en el armario! ¡Pero! ¡Pero qué! ¡Mira, papá! ¡Mira, papá! ¡Soy Criss Angel! ¿Qué es eso, tío? ¡Pero, Pankrito! ¿Tanto te cuesta hacer los deberes? ¿Es Pankrito? ¡Siempre va a estar igual, nunca va a crecer! ¡Pues no! ¡Mira, papá! ¡Cuando sea mayor voy a estar así! ¿Cómo? ¡Rodeado de... Da igual! ¡Eh, un respeto! ¡Un respeto a mi prima! ¡Papá, ¿qué prima? ¡Pero, Pankrito, vete para abajo! ¡Vete! ¡Ese cuadro es el sueño de Pankrito! ¡Pues me voy a la discoteca! ¡No, a la discoteca! ¡No hay discoteca! ¡Pankrito! ¡Mira, papá! ¡Cómo pincho! ¡Tururú, turú! ¡Ay, de verdad! ¡Tan difícil es! ¡Tan difícil es! ¡Tan difícil es! ¡Tan difícil es! ¡Pero que deberías de ponerle un profesor particular! ¡Mira, papá! ¡Voy a jugar al Pokémon! ¡Que no! Además, Pankrito, hemos dicho que en estas zonas no puedes estar ¡Que sale el color! ¡Que te... ¡Pankrito! ¡Pero es que esto es más 18! ¡Que aquí tampoco puedes estar, Pankrito! ¡¿Por qué no respeto las reglas?! ¡Que te... ¡Pankrito! ¡Pankrito, que te... ¡Que te vayas a hacer los deberes ya! ¡Que mañana tienes examen de naturales! ¡Dime, papá! ¡Estoy en otra atmósfera! ¡Castigado! ¡Una pregunta, Pankri! ¡Castigado, Pankrito! ¡Vete afuera! ¡Vete afuera ahora mismo, Pankrito! ¡Hasta que no quieras hacer los deberes no entras a casa! ¡No te voy a abrir! ¡Me voy afuera porque soy una persona libre! ¿Cómo ha hecho eso? Yo no lo sé, Masi, pero bueno. Oye, Pankri, yo tengo una pregunta que hacerte. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Y Pankrito dónde duermes? ¡Pankrito! ¡Pues mira que hay sitios para dormir, Masi! Pues mira, puede dormir aquí en el sofá. Aquí en la mesa de billar. Pues él debería tener su habitación. Aquí en esta mesa. ¡Ah, tío! No, a ver, muchas veces duerme conmigo, Masi. Ah, bueno, vale, está bien. Pero, hombre, si quieres que él estudie, pues debería tener un espacio solo para él. Ah, pues a lo mejor sí. A lo mejor eso es... Es la habitación, la habitación de Pankrito. Ya, pero a ver, tío. Tiene aquí este sitio y este ambiente para estudiar. Mira, con el solecito. ¿Construimos la habitación de Pankrito en Minecraft? Con él tiene... ¿Dónde, Masi? Si ya mi casa tiene 80.000 sitios. Pues te quitas un poquito de habitación, Pankri. Que parece mentira. Tu casa es más grande que la mía. ¡Eh! ¡No te metas con mi casa! Yo sí tengo habitación para los niños. Sí, sí, pero luego ningún niño viene a visitarte. Eso es verdad. Bueno, Masi, muchas gracias por estar aquí, ¿vale? Oye, es que están atacando la puerta, Pankrito. A lo mejor es el repartidor. ¿Qué repartidor? Si yo no he pedido absolutamente nada. Mira, a ver. ¿Qué pasa, papá? Ay, mira, Pankrito, hermano. Me he convertido en una persona ya adulta, madura y responsable. ¿Quién es este? Este, este... Escúchame, ¿eh? Por... Con permiso. Eh... Pankrito, ¿hay algo que me tengas que decir? Papá, soy como tú. Me he sacado la carrera de AD mientras quebraba una empresa. ¿Pero quién es? ¿De dónde ha salido? No sé, se parece a ti mucho. Eh... ¿Es como? ¿Diría que es igual que yo? Papá, soy tu hijo. ¿Cómo que eres mi hijo? Que soy yo, soy Pankrito. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. ¿Qué es esto, Pankrito? Guau, hay tantas cosas que tengo que contarte. El palo con el que me pegabais cuando eras pequeño. Por favor, venid, sentaos. Tengo que hablar con vosotros. Este no puedo, tengo fútbol. Pero más si no, me deja a mí con este marrón. No, no, yo paso, yo paso. ¿Qué está pasando? Pa, papá. Ahora he crecido, soy una persona adulta. Como bien te dije, yo también he conseguido seguir tus pasos. He quebrado una empresa mientras estudiaba. Ahora, qué bueno. Escúchame, Pankrito. Lo que pasa, me he fijado que ya no eres bizco. No, ya no soy bizco. Y de hecho, mira. Mira, mira. ¿Ves esta aquí? Es mi novia. ¿Cómo que esto no? Me voy a casar con ella. Ya tenemos dos hijos por adelantado. ¿Cómo? 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 Me voy a casar con ella. Y por si no lo sabías, papá, estoy trabajando en una empresa. ¿Quieres saber el nombre? Sí, ¿cuál? White Cloud. Guau, increíble. Qué guay. He conseguido llegar al nivel, subir el nivel, el listón de los deportes en Minecraft. Me alegro, me alegro. Hasta el máximo exponente, la Superliga Green. Me alegro mucho. La SLG. Me alegro muchísimo. Yo estoy ahora mismo un poco... ¡Wuuu! Además, políticamente hablando, me considero de centro. Me da igual, Pangrito, cómo te consideras. De centro-derechas. Me da igual cómo te consideras, Pangrito, pero bueno, muchas gracias por... Sí, se puede. ¿Están llamando a la puerta? No. ¿No? No. ¿No? Papá, te has vuelto esquizo. No lo sé, no lo sé. ¿Eres real? Sí, mira, toca, me toca. Mira qué músculos. Igual, pues sí. Voy a decirle a mi novia que venga, que ya lo dije antes, pero lo voy a repetir por si hay algo de retraso. Vale, vale. Ahí está. Ah, vente, cariño. Ah, pues mira, a ver cómo están tocando. Me he echado una novia. Me he echado... Yo soy la novia de Pangrito. Me he echado la novia peruana, papá. Bueno, muy bien. Perdona, cariño, no soy peruana, soy colombiana. ¿Y para ti? Ya, sé lo mismo. Estupendo. ¿Enhorabuena? Muchas gracias, papá. ¿Enhorabuena? Muy bien, qué guay. Sabe a preparar comidas muy ricas en su país. Es real. Unos pintados, un mono grillo... Bueno... El otro día comí una cobaya. ¿Cómo te llamas? Ay, papito, ¿me puedes dar un besito? Ay, claro que sí, mi... Ay, no más. Quiero mucho, papito. ¿Has visto, papá? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Yumalari. Pues dos besos. Yumalari. Oye, Pangrito, ¿cómo lo has hecho? O sea, si más o menos eres como yo, ¿cómo has podido ligarte a Tremendo Bombón? ¿Qué hice de mi novia? Oye, una cosa. Mi suegrito es muy lindo. Bueno, no pasa nada. ¿Te puedo dar dos besitos a mi suegrito? Literalmente mi padre dice lo mismo, XD. Cariño, ¿por qué no me confias? ¿Tu padre soy yo? Estás hablando de otra, cariño. Ya, ya veo que entendiste. ¿Por qué no puedo darle dos besitos a mi suegro? No, mami, mire, el problema es que por acaso soy como muy celosa, sí. Bueno, eh... Ya, eh, cariño, 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 ando suelo, voy a revisar, a revisar con quien habla. Cariño, ando suena comida típica de tu país, ando su paloma. A ver, esto voy a dejar algo típico, ¿vale? No, no le vas a dar tus huevos a mi novia. Oye, mi amor. ¿Por qué no le puedo dar mis huevos a tu novia? ¿Por qué? Mi amor, tengo una pregunta. ¿Quién es este tal Juan? Es mi padre. Pero no se llama Pankyri. Pankyri es mi padre, tiadre. Vamos a ver, es que tienes que tener en cuenta que estás saliendo con mis coques tontos. Es que hubo, pues, ¿y por qué a Juan le pones te quiero, mi amor? Eso yo no lo puse, eso lo puse tú que tienes en mi teléfono, ¿hola? Bueno, ¿querés entonces un poco de mis huevos o no? Creo que aquí está pasando algo muy raro. ¿Pero quieres mi huevo o no? Que este chico me está poniendo los cuernos. ¿Qué dice? Madre mía, poniendo infieles, chaval, qué bueno. Madre mía, poniendo infieles aquí. Tú verás si quieres disfrutar de este chico con guapo tan lindo, es tan única. ¿Por qué quieres estar con cualquier furcia? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, aquí voy a hacer una de esas cosas! ¡Por aquí, dame paz! Porque yo pa' el gorro, ¿vale? ¡Vamos a ser gorro! ¡Pacrito! ¡Pacrito! ¡A ver! ¿Qué le pasa? ¿Ese es tu al culo? No, no lo sé, pero, oye, ¿quiero entonces comer un poco de mi huevo o no quieres comer un poco de mi huevo? Pero antes que nada, ¿está usted sontero? Yo sí estoy sontero. Perfecto, vamos para adentro. ¡Ven aquí, ven aquí, te voy a estrangular, te voy a estrangular. ¡No, no, no! ¡Cierra la puerta! ¡Ven aquí, papá, ven aquí, ven aquí! ¡No, Pacrito, no apágalo con ello! ¡Toma, te doy el palo! ¡Ven aquí, te dejá a mi novio! ¡Perdona, primero que todo, que no somos novios, te dejo! ¡No te has dejado, Pacrito! ¡Ada un sándwich! No te vas a hacer ningún sándwich, te puedes ir de acá porque en nuestra casa vive Pancrito y su señora, que soy yo, así que venga. ¡Pacrito! ¡Pacrito, a ver cómo te he enseñado! A partir de ahora ya no soy tu novia, soy tu mamá. Pues nada, tengo motivos más que sobre ahora para suicidarme. ¡No, Pancrito! ¡Pancrito! ¡Aléjate de mí! ¿Qué haces? No me puedes pegar, no me puedes pegar. ¿Pero qué está haciendo? Eh, ¿qué está haciendo? Pero en el momento, ¿qué está haciendo usted? Usted no tiene derecho a estar echando TNT sobre mi casa y la de mi marido. ¿Qué llora? ¿Cómo que marido? ¡No, Pancrito! Si se te calla, que ahora en esta casa lo mando yo. ¡No, ahora tú no mandas, ahora, vete! ¡Ala! ¡Papá! ¿Pancrito? ¡Papá! ¿Qué has hecho? ¡Papá, por favor, viva, viva, viva! ¡Papá, por favor, viva, 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 viva! ¿Qué? ¿Pancrito que has hecho? Bueno. La historia se repite una vez más. Volvemos a tomar el poder de la casa. Bueno, me parece bien. ¡Papá! ¿Qué? ¿Ibas a quitarme a la novia? Que no, que no, que solo le quería ofrecer un poco de mis huevos. ¡Ya está! ¡Pancrito, ¿qué haces, Pancrito? ¡No, Pancrito! ¡No! Gracias por ver el video.